Hoy ha llegado a la redacción de Harry Sedal la gama de monoculares y visores térmicos GUIDE, una nueva marca de visión térmica que viene de la mano de SkyWide. Vamos a salir al campo para ver cómo se comportan sus nuevos dispositivos térmicos. GUIDE, la marca de visión térmica y nocturna, dispone de varias series de productos que cubren las necesidades de cualquier tipo de caza. Desde monoculares térmicos, visores térmicos y nocturnos hasta térmicos clip-on. Para hablar de sus características más destacadas, podemos nombrar la serie TD Gen2 de monoculares térmicos. El GUIDE TD631LRF es el hermano mayor de la serie. Un monocular pensado para observación y detección, que incluye un medidor de distancia láser con alcance de 600 metros. Dispone del sensor de mayor resolución de su clase, con 640 x 480 píxeles y un net de 35 milikelvins. Estos parámetros indican la sensibilidad térmica destacando que cuanto menor sea la medida NET, mayor sensibilidad tendrá el dispositivo. Su rango de detección es de 1.400 metros. Usa baterías 18650, fáciles de encontrar en el mercado y muy accesibles. Su autonomía es de hasta 8 horas. Además, es posible conectarlo por Wi-Fi a nuestro teléfono móvil a través de la aplicación Target IR, desde donde podemos controlarlo y capturar vídeo o foto. En cuanto a visores térmicos preparados para montar directamente sobre el arma, encontramos la serie TR. Esta serie se monta en el rifle con una montura de liberación rápida. El dispositivo de mayor gama es el GUIDE TR650, con un sensor de 640 x 512 píxeles y un net de 20 milikelvins. Es capaz de detectar animales a 2.600 metros de distancia. Estos dispositivos trabajan con la aplicación Target IR Ballistics, una aplicación móvil que facilita el cálculo balístico para disparar con dispositivos GUIDE. Otra opción que combina las dos anteriores es usar un térmico clip-on, ya que puede usarse para la observación y a la vez acoplarlo al visor para realizar disparos en plena oscuridad. La serie TB es la gama de clip-on-the-guide. Destaca el modelo de mayor gama TB630, un sensor de 640 x 512 píxeles y un net de 20 milikelvins, con un alcance de detección de 1.800 metros. Su monitor interno es de alta definición, perfecto para no perder detalle a través del visor. Con un peso de apenas 440 gramos y fácil de acoplar y muy ligero. Para cerrar la gama de productos GUIDE encontramos los visores nocturnos. Estos utilizan la visión infrarroja en lugar de la tecnología térmica. En esta línea destaca el visor nocturno DR30. Este visor ofrece la posibilidad de realizar disparos tanto de día como de noche, gracias a sus tres modos de visualización. Modo día para una reproducción de color realista. Modo de poca luz para capturar y mostrar cada detalle. Y modo nocturno para cada captura de movimiento. Está disponible con dos tipos de iluminador infrarrojo. Uno de 950 nanómetros y un alcance de 450 metros. Y otro de 850 nanómetros con alcance de 500 metros. La marca GUIDE ha llegado a España ofreciendo estas y otras series de productos térmicos y nocturnos, como binoculares térmicos o dispositivos multiespectrales. Una oferta en tecnología amplia con una buena relación calidad-precio.